Obviamente tenía que pasar algún día también de que los jugadores que nos estamos haciendo ya un poquito más mayores, la generación de 87, 86, toda esta gente, pues claro que ya tenemos una edad y el Barça es un club que tienes que estar siempre en el top, top, top. Pero está claro que a lo mejor hay cosas que se podrían hacer de otra manera. Estamos hablando de jugadores que se han dejado la vida por el Barça, que han ganado muchísimos títulos, que han sido ídolos, que son leyendas del club. Y por eso yo creo que a veces se podrían hacer las cosas de otra manera, sobre todo en el trato, en cómo respetar al jugador y cómo hacer las cosas. Y por eso, pues bueno, esto me pone un poco triste porque además son amigos míos y les conozco y sé cómo aman al club y todo lo que han dado en el día sí y día no. Porque el fútbol no es solo lo que vemos en el campo. El fútbol detrás hay muchas otras cosas y hay una persona también. Y por eso yo creo que, bueno, son momentos difíciles para el club. Pronto creo que van a cambiar muchas cosas dentro de unos meses. Y esperemos que sea todo a mejor y que el club vuelva a estar en lo más alto, que es lo que todos queremos.